Bueno, este, por ahí hay buen amigo vivo, este, ahí te voy a hacer llegar una tarjeta WSL y bueno, me acordé también porque ahí por ahí vi ya la colección que tiene también buen amigo José este, muy buena por cierto y bueno, quiero, no quiero quedarme afuera de la colección de del buen amigo, del buen amigo José Manuel, quiero que para el próximo video que suba aparezca mi tarjeta WSL ahí personal, ahí por si me están escuchando, este, José Manuel ahí para que les merecen días próximos, digo porque no me quiero quedar fuera de la ruedita y que aparezca mi tarjetita WSL Bueno, eh, pues eh, Julio, pues eh, ahí había una estación que llamaban, no sé si llamaba o, bueno, pues simplemente quería molestar, eh, dejo la previa, dejo la previa ahí Ok, hombre, claro que sí, no te preocupes, este, no, sí, cómo no, con mucho gusto, con mucho gusto y bueno, ahí también se lo voy a llevar al buen amigo José Luis que, bueno, me pidió una y se la prometí, no he tenido, no he tenido la oportunidad, este, pues no, voy a pasar por ahí y si no, si no se me va a armar con José Luis, voy a pasar a dejarle la, la mía pero ahí les voy a hacer llegar una tarjetita, eh, como recuerdo y como agradecimiento por el tiempo que me brindaron, pues dele Bueno, pues, eh, Julio, quiero un café por acá, hasta luego Adelante, Greco, adelante ¡Gracias!